Va a hacer la presentación y va a hablar de su currículum el profesor José Ramón Calvo, que es el responsable de todo el foro Nobel de otros años y el de este como es natural. A los premios Nobel, que decirle que bienvenido, que es un honor que estén aquí, y al conferenciante que es un doble honor que nos hable aquí en esta escuela de sus experiencias. Profesor, bienvenido y muchas gracias. La suerte de tener a otros dos premios Nobel que han venido a escuchar a su colega. Pues muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo surgió el universo? ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué aspecto tiene ahora? ¿Y por qué? ¿Y cuál será ese futuro? Se utilizan las observaciones astronómicas, que utilizamos la relatividad general, los datos, tanto de la física de partículas como de la física nuclear, para estudiar el desarrollo al inicio del universo, cuando el universo era un bebé. Y vamos a hablar de estos elementos. Y tenemos aquí que vivimos en el tercer planeta de una estrella de tamaño medio en la galaxia, en la Vía Láctea. Hay unos 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Sin embargo, hay 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Y entonces, si lo ponemos todo en conjunto, tenemos 10 a la 22 estrellas. 10 a la 22. 22 ceros. Un número enorme de estrellas en el universo observable. Pero el aspecto interesante de todo ello, es que todas estas estrellas visibles, llevan menos de 1% de toda la materia del universo. Menos de 1%. Conllevan menos de ese 1% de la materia del universo. Y esto es un tema muy interesante.